Música Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar de dos series, no de una. Vamos a hablar de dos, podríamos llamarla placeres culpables, en el sentido de que aquellos espectadores que disfruten de ellas, y yo lo he hecho al menos en una de las dos que voy a nombrar, podrían considerarlas o meterlas dentro de esa categoría, ¿no? Son series que no aspiran a ser absolutamente sensacionales o históricas en sus resultados, sino a seducir a la audiencia a la que están destinadas, al menos, sobre todo, una de ellas. Vamos a empezar por la primera, que es Halston, es una miniserie de seis episodios, la podéis encontrar en Netflix, y que no es más que el biopic, protagonizado por Iwan McGregor, de una gran figura en la historia de la moda de los años 70, que es el diseñador Halston. Iwan McGregor es el centro absoluto de esta serie, diseñada por Ryan Murphy, que firmó un megacontrato absolutamente millonario con Netflix para producir contenido, que es la nueva manera de llamar al cine y a las series, y que cae, yo creo, en los típicos defectos de las series de Ryan Murphy, que probablemente, quizá, debería hacer menos y cuidar más la calidad y el contenido de las que hace. Tiene un estilo muy dinámico, que hace que el biopic, desde luego, no resulte aburrido, y ayuda a una duración acotada de seis episodios. Es menos irónico que otros productos de la casa, de Ryan Murphy, pero es igualmente superficial. O sea, es una serie que planea sobre una serie de acontecimientos vitales, sin profundizar en ninguno de ellos. Todo lo que ocurre en la serie, que es la trayectoria, la vida y obra, el ascenso y caída de Halston, parece que está simplemente destinado a ocurrir delante de tus ojos, ¿no? Y todo lo que necesita el personaje para equivocarse o triunfar está a su disposición sin demasiado esfuerzo, ni tuyo ni de él como personaje. Entonces, al final, es lo típico de un biopic. Lo que pasa es que Ryan Murphy siempre aporta ese estilo falsamente atrevido y provocador a sus series, alguna escena de sexo gay por aquí, algún concepto audaz por allá, pero que en realidad es más enérgico que realmente provocador. Bueno, con lo cual, pues uno también, cuando ya le ha cogido la costumbre a sus series, digamos que el truco, pues la verdad es que sufre con ello, ¿no? Yo creo que Ryan Murphy debería replantearse algunas cosas, aunque sus series tienen mucho éxito y no creo que lo haga. La segunda serie a mí me gusta más, y sí que responde a la categoría de placer culpable si es que esto existe. Se llama La extraordinaria playlist de Soy, la podéis ver en HBO y ahora mismo acaba de terminar la segunda temporada, razón por la cual la he vuelto a traer porque creo que ya hablé brevemente de ella en alguna ocasión. Se trata en realidad de un dramedy muy convencional, una comedia dramática, más comedia que drama, afortunadamente, y siempre con un espíritu muy, muy amable. Y eso sí, con un componente musical muy importante, que es lo que defina esta serie. La protagonista es capaz de leer los sentimientos de sus compañeros de reparto o de los demás personajes como piezas musicales, ¿no? Se ponen a cantar y ella simplemente solo puede observarlo, pero lo que cantan es importante porque revelan sus verdaderos sentimientos. Bueno, esta segunda temporada es más irregular que la primera, que dentro de sus capacidades yo creo que hacía bastantes cosas bien. La razón es que carece del pegamento que unía las piezas de esa primera temporada y es el personaje del padre de Peter Gallagher y su inevitable destino que, si habéis visto el final de la primera, pues ya sabréis cuál es, ¿no? La serie sufre en la primera mitad de esta segunda temporada por eso, porque falta ese personaje y falta ese hilo conductor que, digamos, ayudaba a cohesionar todo al margen de la pequeña trama de cada episodio. Luego también ha habido ciertos imprevistos causados por el COVID en la producción. Lauren Graham, una de sus protagonistas, no pudo incorporarse a tiempo, hubo que reescribir cosas. Yo creo que ahí también podemos justificar cierta bajada de calidad en los argumentos ahí, ¿no? Lo que se conserva y que sigue bien es el tono agradable de la serie. Desde luego su protagonista, Jane Levy, que es una actriz de comedia muy viva. Todo el elenco está bastante bien, pero ella especialmente, y es la que lleva todo el peso de la serie. Y eso sí, un punto adicional en esta segunda temporada que es negativo, y es que yo creo que acusa demasiado el seguir la colección de temas de agenda de género y de discriminación racial que atenazan ahora mismo Estados Unidos y que es demasiado evidente. ¿Qué es lo que ocurre? En esta serie en concreto, a mí no me ha molestado tanto como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque es una serie que busca gustar, es una serie de buen rollo, no es una serie manipuladora y está todo delante tuyo y evidente. De modo que no me he sentido atacado ni manipulado en el sentido que no que me molesten esos temas, es que me parecen bien, pero pese a la injerencia demasiado evidente en los guiones de tocar todo eso, es una serie que no profundiza por vocación y que no te aburre. De modo que, pues bravo en ese sentido porque por lo menos no son pesados. Al fin y al cabo, lo que es la extraordinaria playlist de Soy es una comedia musical con culebrón y es un elemento que es casi congénito a este tipo de material. De modo que yo creo que al final sí que ha sido una recomendación. Funciona mejor la segunda mitad de la temporada que la primera, de modo que merece la pena insistir si os gusta la serie, si no nada. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, dejadme un comentario, a ver qué os han aparecido estas series, si es que las habéis visto, una mejor que otra, como veis en mi opinión. Vosotros podéis opinar distinto, por supuesto. Seguid el canal de Lo de Cultura, dadle a la campanilla para que os avisemos de todas las novedades y hasta la semana que viene.